¡Suscríbete al canal! ¿O la estación de servicio para camiones más grande del mundo? ¿Es que este nombre realmente tiene que ver, o ese marketing, ¿no? ¿Realmente sería la más grande del mundo? Bueno, estamos hablando que este se encuentra en Iowa, en el Interstate 80. Recuérdense que habíamos hablado en episodios anteriores, que es una de las carreteras de las autopistas más largas del mundo, las más transitadas también, es transcontinental, quiere decir, atraviesa desde la costa, desde Nueva York, Manhattan exactamente, hasta la ciudad de San Francisco, a lo largo de todo este extenso país. Y este lugar acá, que es un clásico del camionaje, una parada obligatoria para parar, se encuentra con lugares para echar petróleo, lugares para comer, para tomar una ducha, y también un museo, que van a ver ustedes varios episodios que están saliendo en nuestro canal. Pero es que el nombre del Truque Stop más grande del mundo, ¿corresponderá con esa marca? Vamos a ver, 900 nos pueden ir, hay espacio para 900 camiones, más de 900 camiones, hay pistas para echar petróleo, alrededor de unas 60 y algo, 66 si mal no recuerdo, y vamos a verlo por dentro, así que los invito a que continúen conmigo, a que se suscriban, si no lo han hecho, que este es el buen momento. Y aquí vemos una gran, 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 droqueta. Todo para comprar, todo lo que te apetezca, cuanto a detalles para el camión, su veneno es solamente un espacio para camioneros, un espacio también para los transeúntes que están atravesando el país y necesitan un lugar para descansar, para coger un pequeño pericito tan necesario y poder continuar. Y por supuesto, todo bien decorado, en alegoría, a todo lo que tiene que ver con la industria del transporte. Acá puedes encontrar todo, todo lo que, lo que te puedes encontrar, en pequeña escala, en cualquier parada. Todo un servicio de cafetería, las más clásicas, ¿no? Bagel, Pizza Hut, Taco Bell, Wendy, etcétera, etcétera. Un restaurante bastante, bastante grande. Todos aquellos que piensan que la industria del camionaje tiene que ver mucho con lo, con el alcohol, lamento decirle que, como en muchos lugares, acá hay de todo en comida, excepto bebidas alcohólicas. Un restaurante bastante caro también. Aquí vemos algunas, unas prendas, ¿no? Del estilo este, del country, americano. Con los camiones, ¿no? Con toda una cultura que se crea alrededor de esta industria, ¿no? Los clásicos, con las alegorías de estas, los camiones. Toda la relación de, del trucking con la Harley-Davidson. Todo nace desde, de una forma u otra del mismo lugar, ¿no? La clásica parte tejana, de sombrero, de la bota, salta. Acá está una de las partes más, más interesantes que tiene esto, ¿no? Que es la parte de, del auto-park. Auto-park, bien, bien característico, porque aquí te encuentras, todo, 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 todo. Lo que te puede existir en cromo para envejecer estos camiones. Acá te lo puedes encontrar. Siempre es un lugar que le gusta venir con detenimiento, con calma, ¿no? Porque siempre hay algo técnicamente necesario, que no sabías, para hacer la vida tuya un poco más confortable en esta industria, ¿no? Es uno de los camiones que siempre están aquí, con exposición fija. Creo que los cambian cada tres años, creo que son camiones en la vía real que funcionan, ¿no? Por supuesto, a un nivel de detalle con el, con el cromo, bien impresionante. Bueno, de hecho, es un Freightliner lo que tenemos hoy acá. En los videos anteriores creo que teníamos un Peterbill. El camión cambia. Lo que no cambia creo que es el trailer. Bueno, hacia el final vemos todo lo que es la, todos los estanterías con los, con esta parte del cromo que habíamos hablado. Antenas para los radios, instalaciones eléctricas, todo. Cosas que, después de cinco años en la industria, sabemos, yo todavía no sé. Para qué pueden ser. Todo esto, como ustedes ven, los camiones en la, en la carretera, que lo ven bien iluminado. O todas estas luces que, que si les quiero que son bastante caras, ¿eh? Pues aquí está todo, está el ramer que realmente de, de todos los detalles del camionaje, ¿no? Iluminación, suspensiones, toda la parte cosmética de, aquí vemos el sistema de LED. Todo tipo de sistema de LED. Para lo, para eso, para realmente tener un, un medio más agradable a nuestro trabajo. Aquí en esta parte que siempre hay otro, otro camión, en esta vuelta no está. Bueno, aquí están los clásicos. Mata venado. De 1.300, 1.500 dólares, nada mal. Ahí vemos los motores, los, los timones. Oscilando entre los 300 y 400 y hasta 500 dólares por un volante. Que, cada cual con su estilo, pero, demasiado, demasiado, demasiado para mi obra. Los bumpers. Los grandes bumpers, esto que vemos de los, de los camiones alterados, ¿no? Los muffers. Todas las pulgadas y el diámetro que usted desee, aquí te lo puedes encontrar. Es decir, todo lo que tiene que ver con la parte estética de los camiones, este es el lugar de, que siempre se caracteriza por eso, ¿no? Va a existir. Todo. En la vida real hay cosas que, que están acá, que nosotros encuentran en otro lado, por ejemplo, esto mismo de. Que esto sigue algo bien interesante, ¿no? De los camiones de, para cubrir la, las llantas. Que ahí lo dice, ¿no? Puede salvar del 1 al 2% en petróleo, nada mal. Eso estamos hablando de, de 2.000 dólares al año, prácticamente. Un camión que rueda, sobre lo bajito, ¿no? Acá lo podemos encontrar. Nada, todo lo, todas las cosas, cuando estaba haciendo flatbed, muchas de las cosas, vine a, vine acá, para saber, de qué comprar, ¿no? Porque realmente te puede encontrar, todo, 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 te encuentra, por ejemplo, esto mismo, para recoger extra, más de una variedad. Y lo que hacía, particularmente, era, cogía un, el número de series, pero buscaba por, por internet, un poquitico más, más barato. Todo lo que tiene que ver aquí, asociado con, con cargas largas. Esta misma cosa, los pads, 18 cada uno. Muchas cargas, a mí me han pedido, 6 por 80 dólares, no estaba mal. Muchas veces me han pedido a mí tener pad de esto, y, y no lo, y he perdido carga por no tener, quizás sea un buen momento para, para comprarlo, ¿no? Porque, si, hay carga que para ahora, de, sobre todo, como estás haciendo, en la compañía nuestra, que estamos haciendo, a veces, cargas asociadas a exposiciones, al museo, y eso, te piden. Y, a veces, como dije, ¿no? Más de una vez vendido carga por no tenerlo. Creo que, que este es un buen momento para comprarlo, ¿no? Bueno, ahí vemos toda la cromería. Todo, todo, todo lo que ustedes sé, para envejecer su, su empresa, porque al final un camión es eso, una empresa. En este momento te lo puedes encontrar. Lo necesario, lo imprescindible. Lo seguritario también. Acá lo encontramos. Las famosas carpetas para los, los flashback 0. En un, en un momento que me hizo comprar, que, que me hizo, se me hizo necesario comprar las carpetas. Estuve chequeando los precios de acá, con los precios que, que dan los, que dan otros, otras pequeñas tiendecitas, ¿no? Throw part. Y, lamento decirle que el precio no era muy diferente. Todo esto es, 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 es bien caro, pero sabemos que todo, en todo, cualquier pieza de la industria del transporte, es, es así de caro, ¿no? Así que, si ya que no estaba viendo y escuchándolo, para que lo tengan en cuenta, no. Bueno, aquí ven todo lo que tiene que ver, con los anillos, en buen cromo. Para los moffers. Como les decía, ¿no? Es bien, 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 bien raro que no encuentres lo que está buscando acá. Están los cromitos para los clanes de... Incluso hasta las parrillas de...